Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers Y ahora les quiero presentar más imágenes de Transformers Masterpiece MP56 Trailbreaker Y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver el modo robot precisamente de este Trailbreaker Y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y aquí podemos ver su modo alterno Como todos sabemos es una camioneta con pick-up recubierta, una Toyota modelo Hilux 4WD Y bueno, acá podemos ver las piezas intercambiables que posee esta figura Como por ejemplo sus caras intercambiables Su antena de recepción satelital Así como su parte frontal de repuesto Su simulación de disparos Su arma y su mano intercambiable Y bueno, esa era toda la imagen que quería mostrarles Y con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao